Bien, pues bienvenidas, bienvenidos todos a las segundas jornadas de justicia alimentaria en la ciudad. Son las segundas, pero ya celebramos hace dos años las primeras y nuestra intención con ello es fundamentalmente producir el debate y articular el movimiento social en torno a esta problemática de la alimentación. En la mesa en principio estaba pensada que estuviera compuesta por cuatro personas. Desgraciadamente hay una compañera, Mónica, que no va a poder estar tratándote por los virus, que en este caso no es el este de China, sino que es sencillamente porque es un amago de gripe. Entonces haré yo una pequeña introducción, tal vez un poco más extensa de lo que yo pensaba, pero que trate de enmarcar tanto el sentido de las jornadas como algunos aspectos que tengan que ver con todo lo que tiene o significa el movimiento por el hecho de la alimentación. Introduciré inmediatamente a mis compañeros, a José Ramón y a Marian en lo que es las ganancias, la liga de la sesión que servirán luego para un debate abierto. Creo que os habéis animado a asistir esta tarde aquí a estas jornadas. Quisiera comenzar señalando, al menos una idea que creo que todos tenemos bien presente y es que tenemos una cierta sensación de que cuando se habla de alimentación lo primero que nos viene a la cabeza es la sensación de que hay abundancia, prosperidad alimenticia porque allá donde vamos nos encontramos con los supermercados repletos de alimentos de todo tipo en sus estanterías, encendemos la televisión y no hay más que programas que van y vienen en torno a cuestiones gastronómicas, vamos por las calles y no hacemos más que encontrarnos a restaurantes donde se puede elitar uno y paladar con los manjares más exóticos o elaborados y parece como que en el fondo estuviéramos en medio de la opulencia alimentaria en la que sin embargo subyaciendo muchas veces de manera tal vez algo oculta hay auténticos problemas alimentarios, algunos de subalimentación severa que afecta directamente a la insuficiencia para poder acostarse a lo largo del día con lo mínimo para poder vivir de forma sana y digna. Entonces después de toda esta especie de prosperidad en forma del tema alimentación estamos asistiendo a este fenómeno de repunte, los fenómenos de subalimentación y de malnutrición y lo vemos tanto a nivel global como en nuestras calles y en nuestros barrios. El plano más global desde el 2014 nos está advirtiendo a la FAO a través de sus informes que se ha producido un punto de inflexión en lo que había sido un cierto avance en la eliminación del hambre en el mundo. Desde entonces hasta nuestras fechas se habla de que hay más de 820 millones de personas hambrientas en el planeta. Una cantidad que si os fijáis bien representa el 11% de la población mundial. Es una cantidad de hambrientos que supera la población de la Unión Europea y de los Estados Unidos sumados. Mucha más gente que la población que habita en Latinoamérica. Es una cantidad que es todavía un auténtico escándalo en el mundo que vivimos. Pero como os comentaba también hay un repunte de los problemas de la insuficiencia en cuanto a la alimentación en las calles de nuestros barrios. Y aquí se darán muestras y datos que demostrarán que fundamentalmente tras la crisis financiera inmobiliaria que hemos vivido recientemente y que ha tenido sus impactos y esas consecuencias tan hondas sobre las clases populares. Este es un problema también que afecta a nuestro entorno más importante. Por lo tanto tenemos un repunte y una legión de hambrientos que constituye la verdadera tragedia de nuestros días en cuanto que no es por falta de alimentos. Es sencillamente por la desigualdad en el acceso a esos alimentos. Y eso es lo que da sentido a la expresión del derecho a la alimentación. El derecho a acceder a unos alimentos en términos muy similares a como se plantea el acceso a otros derechos. El derecho a la alimentación en el fondo es un movimiento, un movimiento social para garantizar que la ciudadanía tenga derecho al acceso a la alimentación. De la misma manera que hay otros movimientos que están planteando el derecho a la vivienda o el derecho a una sanidad o a una educación pública. Ese movimiento por el derecho a la alimentación se materializó aquí en Madrid o se impulsó fundamentalmente a través de la plataforma que promueve la Carta contra el Hambre y que logró aglutinar ya más de 40 colectivos y asociaciones en su momento y que a través de sus acciones impulsó iniciativas municipales y también en el intento de conseguir una ley de garantía al derecho a la alimentación en la Asamblea de Madrid y en el tiempo que no hemos dejado. Estas segundas jornadas en cierta manera se enmarcan dentro de esta corriente y dentro de este movimiento del derecho a la alimentación. Y el título que hemos querido poner en esta ocasión es el de cocinando alternativas desde los barrios. Y hemos buscado un guión que tenga en cierta manera resonancias con estas prácticas alimentarias. Estamos hablando en esta sesión de cultivar la sobría alimentaria. La siguiente tratamos de resaltar que hay que apostar por esas iniciativas que van germinando para finalmente en la tercera sesión tratar de cosechar a partir de las experiencias los frutos de todo este movimiento en favor del derecho a la alimentación. Este es el sentido de estas jornadas que como veis no pretenden ser unas jornadas académicas o de gran debate teórico sino fundamentalmente un proceso o un paso más en el proceso de la concentración y de la articulación de los movimientos sociales. Fomentaba que vivimos un repunte del hambre, decirlo así, del hambre, no andarnos con eufemismos. Y ahí fundamentalmente, si lo contemplamos desde una perspectiva más global, tres grandes factores detrás de ese repunte. Un factor que tiene que ver con las finanzas y es, si recordáis, las revueltas del hambre que se producen finalizando el año del acuerdo mal 2007 y luego la primavera del 2008. Ahí se producen lo que se denominaron las revueltas del hambre que luego muchas dieron lugar a esto de la primavera árabe y otras cuestiones. Y luego otro repunte en el verano del 2010 donde se puso de manifiesto, porque así lo mostraron los informes de organismos internacionales como la UNTAC, que el aumento de los precios de los alimentos que por aquellas fechas se produjo o estuvo asociado también al incremento de los activos financieros. Y esa correlación además mostraba que buena parte de las materias alimenticias estaban siendo incorporados a los mercados financieros de México. Y había ahí, por tanto, una conexión que era importante tener en el presente. Hay otro segundo factor en esa refunte que no nos ha de ser menos importante, que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que también por esas fechas se produce un incremento de los conflictos armados en gran parte o en determinadas zonas del planeta. Y esa conexión entre conflictos armados y repunte de crisis o de situaciones de inseguridad alimentaria también empieza a ser evidente en la medida en que de esos 820 millones de emprendentes, el 60% están localizados precisamente en zonas de conflicto. De las 19 situaciones de inseguridad alimentaria más evidentes que se producen en estos últimos años, esas situaciones se dan en países que tienen conflictos. Y tenemos todos y todas en la cabeza a Siria, a Yemen, a Somalia, a Sudán del Sur, etcétera. Donde está esa combinación entre situaciones de inseguridad alimentaria y conflictos armados. Y como tercer factor que está detrás también de este ascenso de la situación de inseguridad alimentaria está el cambio climático. En general, podríamos decir, todas las manifestaciones de la crisis ecológica. Pero particularmente, todos los sucesos que giran en torno al cambio climático, fundamentalmente a través de los eventos climáticos extremos que provocan a través de sequías, inundaciones, zonas, etcétera, situaciones de destrucción de las condiciones de vida de los campesinados, fundamentalmente, de las sociedades agrarias más tradicionales que se encuentran más vulnerables ante esos acontecimientos extremos. Y por otro lado, por la alteración que a corto, medio y largo plazo se produce sobre la tierra, sobre las condiciones ecológicas, sobre la humedad de los suelos, etcétera, etcétera. Y que va a afectar a la productividad agrícola y que, por lo consiguiente, tiene al final un efecto sobre la disponibilidad de los alimentos, provocando un alza de los precios y reduciendo las posibilidades de la gente acceder a esos alimentos. Y que, como veis, además, conecta a los tres factores que estamos comentando. Porque ese alza de los precios, a su vez, es un eficace para que entren de nuevo las finanzas, en cuanto que ven ahí una oportunidad de juego especulativo con el precio, precisamente, de esos productos. Por ejemplo, tenemos tres factores que ya se consideran como claves para entender ese repunte y ese punto de infección que se produce a partir de 2014, con este aumento del hambre americano mundial. Pero que, sin embargo, si os fijáis bien, no explican por completo la situación en toda su gravedad. Porque, en el fondo, no dejan de ser, a su vez, efectos de otros procesos subterráneos que tienen mayor trascendencia en todo lo que está ocurriendo. El cambio climático, por ejemplo, no es sino la consecuencia de un modo de vida, de un modo de producción, de un modo de consumo. Es la consecuencia última, no es la gran causa o problema de esta situación o de otras parecidas. Detrás hay otras causas, otras dinámicas más profundas que conviene tener presente. Y en el caso de la inseguridad alimentaria, si tuviéramos que señalar una de estas corrientes de fondo que están subyaciendo con toda radicalidad y que pueden entenderse como la causa, como una de las causas importantes del proceso, tendríamos que señalar el progresivo, la progresiva desaparición y destrucción del mundo calvo. En el fondo, podríamos decir que es la causa o una de las causas principales de esa situación. Y es que, si os fijáis bien, desde que existe el ser humano, el homo sapiens, que ha sido, básicamente, una especie recolectora y cazadora, y luego ha transitado, no hace relativamente muchos años, a su condición de cultivador y productor de alimentos, desde que la historia humana nos muestra que somos, básicamente, recolectores y cultivadores de alimentos, quien alimentaba el mundo han sido los campesinos. La gente que vive y sigue viviendo en el mundo rural, ese sector de entidad familiar y comunitaria que, hasta hace poco, representaba prácticamente un tercio de la población mundial y que vivía en esas zonas rurales donde, a su vez, vivía prácticamente la mitad de la población mundial. Hoy día, ese sector campesino, que digo que con una parte relativamente pequeña de la tierra cultivable, sin embargo, proporciona el 80% de los alimentos a la humanidad, está siendo desplazado de forma progresiva por todo un modelo agroindustrial globalizado. Y aquí, en esta tensión entre la desaparición del campesinado y la irrupción y el dominio de todo el sistema alimentario de esas corporaciones que siguen ese modelo agroindustrial globalizado es donde tenemos que poder, también, parcerar atención porque es, al final, la causa última que está detrás de estas situaciones de inseguridad. La expulsión del campesinado se empieza a producir, fundamentalmente, a partir del momento en el que los alimentos y la alimentación dejan ser un derecho y se convierten en un negocio. A partir de ese momento, las corporaciones dedicadas al hacer negocio con los alimentos, se pasan a tomar el control de prácticamente las distintas fases y todos los estabones que configuran el sistema alimentario mundial. Y mediante ese control de la tierra y de las semillas, establecen un sistema de producción de alimentos basado fundamentalmente en grandes dotaciones intensivas orientadas a la exportación, con un empleo de semillas híbridas, de fertilizantes químicos y con un uso abundante de agua y de petróleo que hace de esa forma de cultivar alimentos un modelo sostenible y profundamente injusto. Y ese modelo, además, va parejo a un proceso de paulotina concentración empresarial que hace que cada vez los insumos agrarios, los fertilizantes, las alicidas, la maquinaria también, las semillas, los recursos biológicos, empiecen a estar en manos de una red muy reducida de empresas y que, por otra parte, controlan no solamente el sector alimentario sino otros muchos sectores. El sector de la química, el sector de la farmacéutica, son empresas de difícil identificación porque prácticamente también controlan esos otros ámbitos, el ámbito biotecnológico, el sanitario, etc. A esa situación no hemos llegado de forma casual. Es fruto, a su vez, de unas políticas que se han ido aplicando desde hace decenios. Tenemos que tener bien presente que todas las políticas de ajustes corporales empezaron a aplicar en la década de los 80, cuando se produce la crisis de la deuda en los países periféricos, en los países del tercer mundo. Es el gran momento o letazo de salida de buena parte de esta toma de control por parte de las grandes corporaciones transnacionales. Los ajustes auspiciados por Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, empezaron a propiciar esta expulsión masiva del campesinado y a la destrucción de las comunidades y los contextos donde estaban arraigados con sus prácticas tradicionales y su cultura agroecológica. Y esas políticas le tomaron en relevo rápidamente los procesos de liberalización posterior que se impulsaron desde los organismos internacionales. Inicialmente desde el GAP y posteriormente desde la Organización Mundial del Comercio. De tal manera que, como consecuencia de eso, nos encontramos que se empiezan a estandarizar para propiciar los procesos de intercambio a nivel mundial todos los mecanismos de producción agrícola, empezando por la semilla. Las semillas empiezan a estar estandarizadas y eso supone cosas relevantes y cruciales como que los campesinos empiezan a tener la pérdida de control sobre la propia simiente. Ya no les sirve la propia simiente porque hay que empezar a autorizar las que están certificadas para grandes empresas que las suministran y hacen dependientes a los agricultores de esas semillas certificadas. Eso provoca también una pérdida irreversible de biodiversidad que nos sitúa ante una situación de mayor vulnerabilidad ante los retos del cambio climático que requiere precisamente esa amplia biodiversidad de los recursos biológicos para poder afrontar situaciones de sequía, situaciones de extremo calor, situación de plagas, etcétera, etcétera. Esas condiciones ambientales externas se pueden afrontar mucho mejor con amplia variedad de semillas que estaban custodiadas por todo el campesinado y por la tradición de los campesinos y que ahora, sin embargo, nos encontramos con esa ausencia, ¿no? Y también se produce otro tercer resultado que tiene que ver con el acaparamiento de tierras que habréis oído hablar también profusamente y que viene liderado fundamentalmente por corporaciones de nuevo financieras pero también por países extremadamente ricos, petroleros, que quieren garantizar su propia seguridad alimentaria que consta en seguridad del resto del mundo o para países altamente poblados que se ven ya con el problema de la escasez cultivables, como es el caso de China, India o Corea, para poder suministrar alimentos a sus propias poblaciones. Un nuevo elemento más que se añade a la complejidad de esta situación de un sistema alimentario presencialmente globalizado y en manos de una estructura corporativa que ha convertido a la alimentación, ya digo, en un negocio y no en un derecho, ¿no? Bien, se produce a partir de ahí, digo, ya el proceso de pérdida de soberanía y el control por parte de estas grandes corporaciones no solamente en el ámbito de producción, sino en todos sus labores. También en la comercialización. Estamos viendo a través de las noticias últimas que nos han llegado de las movilizaciones de los agricultores en nuestro país que ponen de manifiesto, además, un hecho que es incontestable y es la diferencia de precios finales y de precios de origen. Este elemento muestra cómo también en el eslabón de la comercialización ahí los pocos controlan y tienen capacidad de fijación de precios en contra de las rentas de los propios agricultores y que llega hasta el ámbito también final del consumo. El propio consumo está siendo modificado en ese proceso de transición hacia dietas, abandono de unas dietas más o menos sostenibles y beneficiosas para la salud como ahora, en nuestro caso, la dieta mediterránea hacia otros modelos de dietas que surgen como consecuencia de toda la capacidad de persuasión y de creación de esos entornos alimentarios tóxicos que tienen a través de la publicidad, precisamente, todas estas grandes conformaciones. En consecuencia, y con esto termino, y doy la entrada a nuestro compañero. ¿Para qué? No, bueno, era una imagen sobre el proceso, precisamente, de concentración. Si hay, en todo caso, luego la ponemos, surge, sufre como consecuencia del debate. Lo que, al final, os quiero plantear, antes, digo, y así se tienen un poco también las intervenciones que a continuación se van a hacer, es que estamos, no solamente ante una situación real de emergencia alimentaria, fundamentalmente por falta de acceso a la alimentación. Por tanto, hay que seguir defendiendo y luchando por el derecho a la alimentación. Pero no es suficiente quedarnos en la defensa del derecho a la alimentación porque vemos que, de forma inmediata, por un lado, tenemos a la crisis ecológica, y concretamente al cambio climático, como el gran, la gran amenaza a la alimentación. Y, por otro lado, vemos este otro creciente poder de las grandes corporaciones en el campo alimentario, con lo que tan importante como garantizar el derecho es luchar por la recuperación de la soberanía alimentaria, como forma de poder afrontar este doble reto de disputar el poder a aquellos que nos lo han usurpado en el campo de nuestros alimentos, como para poder afrontar la crisis climática. Y, frente a ello, lo que necesitamos es esa respuesta política que defienda el derecho a la alimentación de todas y todos desde la lucha por recuperar la soberanía alimentaria. Eso nos lo va a introducir José Ramón González Parada, que es miembro impulsor de la plataforma de la Carta contra el Hambre en Madrid. Y, además, esta lucha la tenemos que hacer desde otro modelo, otro modelo alimentario, diferente al modelo agroalimentario de las grandes corporaciones, proponiendo una producción que no sea como la que ahora mismo se ofrece, que es una producción industrializada que no resuelve los problemas de la alimentación de la gente, no respeta la dignidad y el derecho de la gente a los alimentos, pero que tampoco respeta la naturaleza, y que se muestra evidentemente y eso es todo. Y para afrontarnos ese cambio del coque y de este cómo podemos usarlo, que es el coque, Mario Simón, que forma parte del Madrid Agroecológico, que es un espacio de encuentro, un espacio de articulación de distintos colectivos, para poder garantizar esa transición hacia ese otro modelo agroecológico, pues también introducir unas cartas más claves para poder luego, pues, sobre todo, durante la parte final de la sesión. Bueno, pues, muy buenas tardes. Para empezar, una aclaración sobre que no vamos a hablar de la Carta contra el Hambre, pero todo, porque además ya somos conocidos en general. Pero hay un número que se ha repartido, que es el número 149, Garantizar el Derecho a la Alimentación por Ley de Éxodo, que lo tenéis por ahí, y ahí hay información suficiente para que quiera ampliar conocimientos sobre nuestro más pequeño movimiento. Bueno, voy a presentar los cuatro temas que a mí me interesa en este momento discutir políticamente. El primer tema que me interesa plantear y discutir es el momento político en el que vivís. Efectivamente, todas nuestras batallas, nuestros planteamientos, la Carta contra el Hambre nunca fue ajena, nunca se dio, digamos, en un sistema amorfo, siempre se dio en un sistema político, en una determinada significación. Entonces, un tema que a mí me interesa poner a discusión, en primer lugar, es el momento político actual. ¿Hasta qué punto nos ofrece unas coordenadas nuevas de trabajo o estamos en una situación difícil? El segundo aspecto que yo quería también tener a discusión es el estado de la cuestión. La pobreza hoy está tremendamente ligada a la vivienda, más que a la alimentación. Siendo la alimentación, normalmente, y en muchos casos, es una consecuencia de la penuria que se expresa sobre todo en la vivienda. Tanto es así, que esto es una cosa que ya conoce toda la gente, que se dedica al reparto de alimentos, que se puede dejar de comprar alimentos, porque puedes recurrir a carne y terroces, pero no puedes dejar de pagar el alquiler porque nadie te va a dar la media puerta de casa. O sea, o pagas el alquiler, o desautos, o pagas el alquiler, o desautos, o pagas el alquiler, o desautos. Entonces, digamos que de los costes que tienen los pobres, los más rígidos son los ligados al aire. Y, sin embargo, vía modelos de asistencia social, etc., la alimentación ha sido menos rígida, y, por lo tanto, se ha podido ir a bajar todo, 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 esperando conseguir un poquito más, por otro lado, de forma gratuita. Y ahí tenemos el otro gran problema que yo quiero discutir, que es relación renta básica y reparto de alimentos. El tercer tema, y este sí me gustaría que en el debate habláramos a fondo de él, es la posibilidad de una ley del derecho a la alimentación. Ya contaremos. Y el cuarto tema que quiero plantear, ya es una plataforma reivindicativa que estamos trabajando en la campaña. Vamos con el momento político. La pregunta que yo pondría como, digamos, una especie de subtítulo, ¿el momento político actual es coyuntural o es estrategia? Sí. Desde mi punto de vista, con independencia de lo que digo, hay muchos riesgos en este gobierno de comisión, pero con independencia de lo que digo, para mí este es un momento estratégico. ¿Por qué? Porque nos puede permitir plantear acciones que nos unifiquen en el corto y en el largo plazo. Nuestro problema es siempre que el corto plazo se oponga al largo plazo y al revés, que el largo plazo se oponga al corto plazo. En estos momentos yo creo que hay muchas acciones que pueden tener un reflejo en el gobierno gubernamental o ministerial o legal, que nos tienen que unir en el corto. En este minuto no hay ahí diferencia entre el corto y el largo plazo. Todo lo que se hace en el corto plazo tiene que tener una dimensión a largo plazo. Y el largo plazo no se puede, digamos, dilatar para hacerlo cuando hayamos consumido o conseguido ciertas etapas. Un ejemplo. Si nosotros, en el tema de la alimentación, en el tema del acceso a la alimentación para aquellas amigas que están en emergencia alimentaria, entendí la emergencia alimentaria como la escasez o peligro de alimentos, porque hay otra emergencia alimentaria en la que creo que estamos todos aquí, que es el riesgo de envenenamiento. Entonces, bueno, eso es otro nivel de emergencia alimentaria. Pero la emergencia alimentaria, tal como la usamos habitualmente, hace referencia a aquellos que tienen problemas de acceso a los alimentos. En esta situación de emergencia alimentaria, si planteamos circuitos cortos de distribución, es decir, que no tenga que venir, como viene ahora, por ejemplo, la leche de no sé qué empresa francesa, o que no tengan que venir los enlatados de no sé qué empresa frija, que sí sabemos cuál, porque en realidad la información es la verdad, sino que hablamos de circuitos cortos en la distribución de alimentos. Estamos hablando de un sistema de distribución de alimentos, de circuitos cortos de producción, que son necesarios plantear, y nos lo explicará seguramente muy bien luego en la siguiente ponencia, que son necesarios de plantear con independencia de que estemos en una situación de peligro de alimentos. Porque los circuitos cortos son una forma, y lo vamos a escuchar luego, ¿verdad? Sí, sí, de defenderse también contra lo que señalaba Santiago en relación a la potencia o la importancia de las grandes corporaciones. ¿Cuál es el momento político actual? El momento político actual es el de una coalición de gobiernos, y de un avatar que conocemos, pero en el que tenemos ciertas sintonías, ciertas propuestas, que entendemos que son propicias a que planteemos cosas tan elementales, lo que vamos a decir luego como, oye, ley de alimentación, ley de garantía del derecho a la alimentación. En realidad, habría que plantear una ley de soberanía alimentaria, pero la misma concepción de soberanía alimentaria, aquí quedaría un debate tan grande, sólo el título, esto implica que digamos, ley del derecho a la alimentación, que en realidad es una ley de garantía del derecho a la alimentación, que se sustenta indirectamente en un concepto de soberanía alimentaria. Entonces, de alguna forma, a través de una ley de garantía del derecho a la alimentación, podríamos estar planteando un fin de elementos de soberanía alimentaria. Eso, eso por un lado. El plantear, es decir, y esto es una fuerza muy clara, cuando la de esto nosotros hemos sido, como es una ciencia que se va realizando, la parte de arriba, y lo que en el año 2010, nos llamó mucho la atención, y salieron los dientes en la prensa, y se desmayó un niño porque fue sin descalinar. En la prensa, todo eso creó una sensación de, no sé, de emergencia social, ¿verdad? Y ahora de eso ha desaparecido. ¿Por qué el problema? Si hay colectía. El tema de la solidaridad individual, las operaciones de estilo, copulan muy bien con el capitalismo moderno, individualista, con el capitalismo actual. Esa idea del individuo, etc. Y la sociedad es capaz de hacer problemas, etc. Entonces, no hay una conciencia social, tendríamos que volver a removerla, como hace diez años. Removerse esa conciencia, porque el problema sigue estando ahí. Lo que no sabe normalmente, el común de los brutales, es que, los alimentos, de las organizaciones, que turistas reparten, el 60% son alimentos que han sido comprados, en la habitación de sistemas. que son problemas, que son problemas, que son problemas. Aquí hay, en la primera lista, el individualismo nacional, lo que podemos realizar. En el año 2019, el CERA, que es el organismo encargado, de estas sombras, a gran escala, y contrató, 96.000, congeladas de alimentos. Y lo hizo, solo con 16 empresas, solo dos, se llevaron el 40%, 45%, de todo el volumen contratado. O sea, que las empresas, se dan, las tal y el food service, que suena de agroca, a 15.000. Este es el entorno, que es muy importante. Es un producto, que es un producto, que es el punto, es un producto, y el producto, de una empresa, principalmente alimentación. Ah, no, es un producto, ActoALD, y el producto alimentares, del portugués, vendió, 22.000 congeladas, y el ox. ActoALD, es una empresa, que en la tel. portugués, está comprando un producto, en las empresas, y el Actavis es una filial española de una empresa multinacional de Madrid francesa está ocurriendo ¿por qué estas grandes compras? estas grandes compras se obtienen determinadas por una directiva de la Unión Europea que dice que las compras deben hacerse en situaciones internacionales y esto que está aquí está dando lugar esto está dando lugar a una concentración con un apoyo bestial a las instituciones de capital en las grandes corporaciones en detrimento del pequeño empresario en detrimento de los pequeños productores en detrimento de las ministerias campesinas efectivamente hay un mercado ahí que se les escapa tengamos en cuenta que se está dando de comer un millón de personas en toda la gente en Madrid estamos hablando de 120.000 personas 120.000 es otro misterio porque nadie llega a esta distinta de las instituciones hay que ir sumando por aquí sumando restando por allá hay una aproximación creo que estamos en 120.000 que ya es una ciudad si organizábamos un mercado de alimentos para esta gente podríamos estar creando puestos de trabajo pequeñas empresas etcétera etcétera economía de proximidad potenciando las economías de la ciudad de Madrid o las 5 kilómetros que no estarían que se hubiéramos haciendo muchas cosas pero eso significaba que se tendríamos que estar pensando con otra mentalidad económica social con la mentalidad económica social con la que se piensa ahora es grandes compras con grandes gestiones quizás los productos que se reparten entre los pobres son muchos y muy baratos porque se mantienen en esos mercados en esas en esas significaciones millonarias a cambio de qué a cambio de crear desempleo crear concentración pero una vez después entradas las compras tienes que plantear también que hay que superar ese monopolio de los mayoristas que son bancos de elementos y que es rosa los cuales no han tenido ningún interés en cambiar las sistemas actuales ¿por qué? porque son excelentes proveedores esos baratos del Estado y su mayor preocupación es la satisfacción del cliente porque el cliente es el Estado y la satisfacción es totalmente lo hacen muy bien tienen un gran sistema logístico tienen un buen aparato administrativo y certifican lo que hacen y esa es su especialidad no es su especialidad pensar ¿por qué no hacemos las cosas de otra manera? entonces hacer las cosas de otra manera es empezar a intentar administratarlo con su propia idea del voluntariado cuando se lo estábamos haciendo la negociabilidad y cuando se lo voluntariado es una gran aportación neocapitalista a resolver los problemas de la sociedad por ahí tenemos también que meter el diente para decir tiene que haber otros mayoristas no solo dos tiene que haber ayuntamientos sindicatos y organizaciones sociales que pueden tener una capacidad de almacenar pero a su vez que hay otros mayoristas tiene que haber otra forma de acceso a los alimentos yo estoy en la hipótesis de que el reparto de alimentos va a existir durante cuatro años es una hipótesis muy difícil que en los próximos cuatro años no sea necesario su vida de partida y me planteo una hipótesis de que todo lo que hagamos ahora por mejorar cambiar lo que también tiene que conllevar digamos gérmenes de futuro por decir tiene que llevar valores que sigan funcionando cuando el reparto ya no se hagan estos valores también están en el descendimiento del medio de la geografía María Mabez de los dices yo que tenía que decir que es el mismo que yo planteaba pero creo que tiene que ser que proviene en nuestra en la cultura de la carta contra la hambre que decía que proviene de la geografía y otras cosas que por una compañera agroecológica nos ayudó a entender estos temas bueno entonces no hablo más dos discusiones comenten por si es posible nos hizo que aprovechar lo informo es posible plantear habrá condiciones para plantear una ley y podemos cambiar de sistema de reparto pasando a los dos discusiones o no no si no lo que pasa es que habláis como si conocíse a la gente Yo como no os conozco y no tengo muy claro cuántas de que tiene usted aquí, estáis como en la hoja de alimento. Y eso empieza por el suelo, el suelo es la base de la arqueología, con suelos empobrecidos no vamos a tener alimento. Y el modelo actual que se basa en aportar insumos en cultivos industriales de gran explotación, se cargan los nuevos. Frente a eso vamos a acercarnos a los procesos ecológicos y además la arqueología no es solo el tema de cómo se diseñan o cómo se explotan los cultivos, la tierra, cómo se cierran los ciclos. Habla también de las condiciones de las personas, no nos vale cultivar los alimentos de cualquier manera, nos importan las condiciones de esas personas que están en seguridad, son las que nos permiten ser cultivos. Entonces hacer como ese homenaje a la parte de la producción, de quienes cultivan, preparan los alimentos para que nosotras sigamos vidas. Y además lo hacen, intentando cuidar de la matriz filofísica, de que el planeta también sirva vivo, tiene mucho que ver también con la lucha contra el cambio climático, la arqueología, lo dice la CAO, es un sistema que alimenta, realmente el planeta que las proteínas, de buena parte de la población, esto es improbable. Bueno, estas son las imágenes que saca la, cuando te metes en la FAO, en mi casa de ecología, siempre salen imágenes del sur. Cuando, cuando tenemos en la FAO, la mayor parte de las familias de las mujeres que están en la FAO son mucho de eso. La ecología es también mirada a esa pequeña explicación, a esa proximidad, a ese papel que fabrica el papel de las mujeres que alimentan el mundo. Y aquí, eso no es una cosa solo de eso, o sea, aquí hay proyectos agroecológicos que intentan, y de hecho, el planeta Ecológico se surgió en el 2015, y aprovechando otro momento político, claro, es cada local, pero había que aprovecharlo. A mí me parece muy pertinente traer, o sea, en cada momento, cómo nos organizamos para conseguir tener el mayoritario. Pues, en el año 2015, en el año 2015, me han trabajado lo que tenía de distintos colectivos ecologistas, de soberanía alimentaria, de grupos de consumo, de cooperativa, de economía social, etc. Vamos a articularnos, y nos vamos a plantear propuestas, y apoyarnos en esta agroecología que está aquí, en el norte, que se parece, y debe, de las fuentes del sur. Y que son proyectos, y muchos de ellos surgen ligados a la crisis, a buscar alternativas. Alternativas para los empleados, para la gente que el sistema no se sube solos, y vamos a conquistar la tierra y alimentarla. Y en este proceso, es un sistema que se opone por completo al sistema industrial, industrializado, tóxico, que degrada los ecosistemas, nos está llevando, que es uno de los principales factores que se cambia climático. De pronto, nosotros estábamos trabajando en esta área de agroecología, en este proceso. Tenemos todo un programa de propuestas para los gobiernos municipales y autonómicos, que tienen que ver con familiar, con sensibilizarnos, y aprender qué significa esto la alimentación sustentable, que no es tan evidente, que implican las distintas dietas, las distintas formas de comer. Entonces, proponíamos una razón muy bonita, que eran las hadas de barrio, que eran los agentes de dinamitación agroecológica en los barrios. Lo digo porque luego, esto tengo que pronto acercarnos al mundo de nuestra alimentación. Proponíamos medidas para favorecer la distintiva ecológica y el consumo de proximidad, y eso pasaba por generar intervinimientos agroecológicos. Si ahora quisiéramos alimentarnos de lo que producimos ecológicamente en proximidad, lo podríamos, directamente. Y esa formación no queda más o menos de plan que apoyaran sus nuevas iniciativas, desde acceso a recursos en la tierra, desde acceso también a espacios logísticos, donde coordinar las producciones y luego la distribución de alimentos, su apoyo a espacios de transformación, que dábamos a los generadores colectivos, que además superan la visión de que una persona, un proyecto, o un proyecto, o una empresa, es una intervincia. Vamos a compartir con nosotros, porque vamos a optimizar lo poco que tenemos, y no hace falta fijar las experiencias de colonización o de comunicación en general, además de compartir, garantizando la tratabilidad, pero sacando el máximo para todos los equipamientos, lo más que digamos es que las familias tienen posibilidades. Tienen que apoyar la producción de posibilidad, apoyar a la comercialización, a los distintos esfuerzos, y luego un montón de servicios, al final terminábamos con requiresas públicas, y aquí tiene que darles un poco, son las instituciones públicas, los alentamientos de la comunidad, o el ministerio, totalmente en los ajustamientos de los trabajos de prensa, y los alimentos de vacío, y comprados alimentos para repartir. Qué alimentos compras, y qué calidad tiene eso, y el plan de presentación, formación, campañas, y eso se ha traducido en bastantes propuestas. Justo cuando estábamos trabajando nos llegó una sugerencia de una señora que estaba en uno de los programas que había en el físico centro para gente desemplegada que les formaban como educadores ambientales y que querían ayudarnos a expandir este mensaje de otra alimentación, de otro consumo, de otra producción. Pero es que si lo hemos dicho a las educadoras, a las educadoras, que creen que tenían los profesionales de la organización con problemas de empleo económico, y nos ha solicitado. ¿Por qué no? Porque es que me parece que eso de lo ecológico es para las élites. Eso no les apela a ellos. Si yo no puedo comprar eso, ¿cómo le voy a decir a nadie que mira qué bien que compren o que se apunten a esto de lo agroecológico? Entonces dijimos, no, no, es que aquí hay un problema. Es que se está entendiendo que la agroecología es esa agricultura ecológica en pista de precios elevados para quien se lo puede permitir. Tenemos que replantearnos esto, porque la agroecología no es eso. Cuando hablas con los productores, dices, es que mi cliente no es el que se toma lasañas. Y te dicen así. O sea, todo el esfuerzo que ponen para cultivar alimentos no es para que acaben, o sea, es verdad, hay un nicho de negocio en lo ecológico, pero realmente nos sentamos juntas. Si te pongo mucho a cultivar alimentos, me gustaría que pudieran llegar también a la mesa de quienes más lo necesitan y más se van a beneficiar. Y no es fácil. De hecho, ha habido varios intentos de, en verano, que hay muchos excedentes, ¿hay alguna manera de hablar con entidades, en votar, que eso pueda llegar a...? No. O sea, es muy complicado y por eso demandamos que las... Porque hay unos públicos que tienen más recursos. O sea, nosotros no dejamos de ser una plataforma de entidades sociales y de voluntarios que hagan algo. Nosotros, ideas sí que tenemos. O sea, no nos pasa como a los repartidores de alimentos. Y ya tenemos mucho, lo difícil es llevarlas a la práctica. En el proceso de hablar con el ayuntamiento, se creó una... O sea, el ayuntamiento firmó el Pacto de Milán de Políticas Urbanas Alimentarias. Se creó una mesa de seguimiento de ese pacto en el que estábamos sentadas con el carro ecológico, empezó también la aceleración de sus propios de vecinos, que estaba en las áreas. Y fue una cosa muy buena porque, de pronto, la alimentación toca a muchos campos de gobierno. Estaba el área de equidad, estaba el área de medio ambiente, con educación ambiental, con dos huertos. Estaba el área de consumo, estaba la gente de mercados, estaba la gente de salud. Y se pusieron en marcha distintas iniciativas y se aprobó una estrategia de alimentación saludable y sostenible. Y en el proceso de redactar la estrategia, participó la gente de Carta contra el Ángel. Y fue una ocasión, de pronto, para escucharnos y decir, si es que lo que nosotros estábamos entrando por la vía de la agroecología, vosotros lo lleváis trabajando desde la vía del derecho a la alimentación y no nos estábamos mirando. Y probablemente a la gente, no sé vosotros, pero nuestra sensación es que la gente con más necesidades nos veía como algo ajeno. Esos que se preocupan de lo ecológico y nosotros decíamos, es que esos que se dedican a la ayuda alimentaria no son más que la nueva versión del asistencialismo. Y resulta que no. O sea, que en esas mesas de la estrategia alimentaria, escuchábamos decir, o sea, queremos cambiar ese concepto de ayuda alimentaria, que la reivindicamos dentro de la dignidad, pues vamos a trabajar juntas. Y así estamos intentando trabajar juntos. Y, de hecho, la estrategia alimentaria tiene uno de sus ejes fundamentales, es el derecho a la alimentación. Y otro, el impulso del sector agroalimentario es tenible. Y además intentando que vayan de la mano. Que la manera de que se hace el derecho a la alimentación se apoye en proyectos agroalimentarios, que en realidad están incluyendo, o sea, haciendo entrar en el empleo a gente que está fuera, ahora mismo, en el mercado laboral. Entonces trabajamos, en el tema de los ecológicos, trabajamos por un lado, o sea, teníamos un empleado desde el principio, por ese momento político estratégico, que había que ir hacia la coproducción de políticas públicas, pero sin abandonar el trabajo de los barrios. Y hacíamos el encuentro de colectivos con la soberanía alimentaria en nuestro barrio y su pueblo. Y es verdad que esto tiene como sus sitios, y que ha habido un momento, o sea, tuvimos muchas fuerzas de sitios, y de pronto la gente de la Corte de Trabajo nos fue incorporando en procesos laborales, muchos con el ayuntamiento, y ahora estamos como en el momento de recuperar puertas, porque si hacía falta antes, hace más que más falta ahora, tener ese ferro de tener fuerza para hacer presión. Y, en este proceso, quería también aprovechar para compartir como maneras de abordar el tema del derecho a la alimentación, del cambio del modelo productivo y de consumo, contando con iniciativas que pueden activar cambios sociales. Los cambios sociales son necesarios a gran escala, que pasarían por reordenarnos dónde vivimos y cómo producimos y cómo nos alimentamos. Pero, aunque sea a pequeña escala, todos estos intentos de generar alternativas funcionan porque son de los que aprendemos y los que luego podemos intentar ampliar y expandir. Este es un ejemplo de un proyecto de plantar, de formación a inmigrantes legales. En realidad, necesitamos más gente produciendo en el campo con principios acroecológicos. Ahora mismo, aunque haya habido una expansión de pequeños proyectos, no es fácil de ser iniciativas muy micro y hace falta replicarlas. ¿Qué aprendes con esto? ¿Dónde están las tierras de la cultura? ¿En las teriterias o en los rurales? Todos los proyectos, ahora mismo, que están en estas teriterias y que abastecen a Madrid, se basan en transporte. Claro, en las teriterias legales, lo tienen también de competir. No tienen manera de integrarse a este proceso productivo porque les faltan esos recursos. Que a veces hay cosas que están pasando como cosas súper conflictivas, pero es que hay cosas muy básicas porque no pedimos a la gente de formación que les dé información en alguna manera de que se puedan sacar ese permiso de competir. Otros proyectos que hemos aprendido, proyectos, esto es en la cocina, en el Instituto de Cultura Alimentaria de Petrum, que a raíz de un espacio de aprender y de compartir, como se… recetas, cocinas, cocinas… Se han hecho talleres también que acompañan eso con formación para el estudio y ha salido un grupo de mujeres que montan su microcooperativa y dan servicio de comida a las oficinas del entorno. Y para esto, por lo menos al principio, os deberían ayudar a contar con unas instalaciones que te puedan servir. Los semilleros de empresas, los de la ayuda, hay una parte de semilleros de empresas que pueden estar ligados al sector alimentario. Y realmente es una de las cosas que tenemos en la cabeza de insistirle al ayuntamiento, que eso no lo puede dejar contado. Proyectos Manos Verdes de Algecoba, esto funciona en el sitio. Este es un proyecto en Salamanca, con expresindarios, gente que viene del mundo de la graduación, excluidos del sistema, exclusivamente. Y a través de una capacitación, de un acompañamiento, de algo que además si te hace sentir bien, es trabajar con la tierra y ver el fruto de tu trabajo. Es algo que no muchos empeñeros pueden decir. El ver este presentación de esos títulos de la vida, al principio como persona, tiene unos efectos beneficiosos muy buenos. Pues aquí, con muy poca ilusión, han conseguido posiciones de tierra, han hecho unas instalaciones también para tener valor añadido a sus productos. O sea, que me adelanté un proyecto. De una manera, al final, ideas hay muchas. Aquí quería traer un ejemplo. Hemos preparado, no hemos preparado, el ayuntamiento ligado a la estrategia alimentaria, que tiene un borrador de guía de su alimentación, que incluye la referencia de la guía de la alimentación saludable, características alimentarias, como por una distribución de alimentos, cocina comunitaria, capacitación para el empleo, huestos sociales, los pliegos de contratación en la administración pública, los pliegos de los colegios de colegios y de proximidad. Y lo mismo que se hace en los comisiones escolares, se puede hacer en las ayudas a domicilios, a diversidades, en los desayunos para los niños, a los jeques, en los colegios de apoyo, hay una gran variedad de vías a través de la compra pública y de los programas municipales, aparte luego de los repartos de alimentos, que tienen, por un lado, mejorar la nutrición de los beneficiarios, pero apoyando además esos proyectos inclusivos, laborales, agroecológicos en el interno de la vida. Se está moviendo ahora, nos ha llegado una noticia, el ayuntamiento planea un millón de euros para condicionar huertos productivos en el barrio. Es verdad que, o sea, hay como, esto va como por bandadas, esto es mapa del plan de zonas verdes, el plan de zonas verdes que se hizo, que se aprobó, aparece como dos veces la palabra de huertos. Se hace un plan de zonas verdes, a pesar de que el ayuntamiento de Madrid tiene un programa potente de huertos comunitarios, de huertos escolares, resulta que a la hora de pensar en todas las zonas verdes, no se nos ocurre que ahí hay espacio también para producir alimento. Tenemos la cuña, o sea, lo dejo aquí porque al final nos dedicamos a intentar encontrar agujeros donde hacer propuestos, que puedan salir adelante, y una es generar los espacios de producción al interior, o no tanto de producción, por lo menos los de capacitación. Porque si queremos proyectos inclusivos donde esos ahora mismo beneficiarios puedan ser parte de los que producen alimentos, no ya para autoconsumo, sino para alimentar los planes de ayudas alimentarias, primero tienes que formarte, y no me puedes pedir que se vayan aperales a formarse, a cuanto más próximo mejor, que tenemos en proximidad, espacios que podrían utilizar para esa formación, capacitación, para el empleo agroecológico, para experimentar, o sea, esto no se aprende en una sala, esto lo aprende en día a día, ahí, con el viento, la entrada, entonces tiene que estar cerca, tenemos esa oportunidad. Y luego, esto aquí como dentro del ayuntamiento, se puede pensar, y esto lo traigo aquí porque es que hay una acción que es, pensemos desde el barrio, pensemos, un taller, de qué recursos hay, cómo los activamos, a quién hay que pedirlos, sabiendo que tenemos una estrategia alimentaria, que tenemos unos programas a los que podemos apelar para que los reorienten o que influyan de la oferta formativa que hay, que haya algo que tenga que ver con esto, que vaya destinado, a esa población, el riesgo, la vulnerabilidad, eso sí que es el protagonista de tu propio cambio, de tu propia transformación. Y luego, además, estamos intentando que los de la Comunidad de Madrid se pongan a disposición tierras agrarias para el marido. Es que la Comunidad de Madrid tiene 30.000 hectáreas de suelo público y para municipal de los desarrollos que están ahí, pidiendo a gritos que les demos un uso que nos ayuda a enfrentar este modelo loco en el que estamos. Ahora, ¿cómo están las cosas? Pues que la Mesa de Seguimiento del Pacto de Milán crea el espacio donde interlocutábamos con el Ayuntamiento. De hecho, se ha incorporado la Carta contra el Hambre en una reunión en mayo y desde entonces no han vuelto a convocarla y hemos pedido en octubre que la convoquen. Si no, hemos pedido en febrero que no. Hoy hemos estado ahí delante del Ayuntamiento, insistiendo. Intentábamos hacerles llegar las verduras al responsable de Economía, que ya parece que está en Economía, y vamos a seguir insistiendo. que tienen el papel fundamental de jugar y que no nos vamos a quedar de registros. Ah, bueno, hoy se ha cambiado el gobierno y ya se quedan abandonadas todas las políticas. Para eso necesitamos, de hecho, una parte de estar aquí es para contaros, para ver si hay ganas como de mover cosas a nivel del barrio, de organizar sesiones de esto de la soberanía alimentar y en los barrios y pueblos. ¿Cómo podemos trabajar juntas o ayudarnos? Pero también para pedir ayuda, vamos a seguir reclamando al Ayuntamiento que no abandone las políticas de una alimentación saludable y saludable. Así que, a ver qué tal. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Hola. Se está ahora negociando la nueva PAC, la nueva Política Agraria Común. Y yo os quería preguntar un poco qué papel puede tener la PAC en este ámbito de justicia alimentaria. ¿Cómo la podrías comentar y si hay propuestas ya hechas? Había una reclamación social de que la PAC deje de hablar solo de agricultura y de alimentación. En la práctica, los proyectos que hablamos de agroecología no se benefician de la PAC por su tamaño, por su dimensión, es que ni acceden a las ayudas. Lo que pasa es que la PAC tiene un efecto negativo en todo lo que supone en el campo. Las ayudas por derechos históricos hacen que no puedas acceder. Hay un problema de acceso a la tierra que está muy condicionado, por ejemplo, por la PAC. Entonces, si por lo menos la rehabilitación de la PAC disminuye estas barreras que ahora mismo suponen, ya sería algo. En teoría, van a incluir objetivos estratégicos que cada vez no es una opción o cada vez va a ser menos opción hacer una agricultura industrial. Ya toda tiene que ser por lo menos integrada. Entonces, nos acerca hacia un modelo productivo más razonable, pero no cuestiona de fondo ni las concentraciones de costos. Es más, si hay contra el derecho a la alimentación es la actual Asamblea de Madrid. Entonces, no podemos intentar un diálogo entre propuestas tan enfrentadas. No, yo en estos momentos pienso que hay que también ser un poco batalladores y saber identificar bien dónde está tu enemigo. No, yo en estos momentos. No, yo en estos momentos pienso que hay que tener un poco batallador. No, yo en estos momentos pienso que hay que tener un poco batallador. No, yo en muchos momentos. Yo en estos momentos. No, yo en estos momentos. No, yo en estos momentos. No, yo en estos momentos pienso que, aunque estén parados, podréis intentar recuperarlos. o hay que intentar escribirlo. Y luego, lo que pasa es lo que se llama y creo que también es importante en el hecho es decir, ¿hay un momento propicio o puede ser propicio a nivel estatal? Yo habría una cuestión intermedia que es entre lo local y lo estatal hay situaciones de comunidades autónomas que pueden ser también propicios pero no hay por qué dejarlo en el caso de la Comunidad de Madrid a lo mejor no conviene intentarlo por no perder nuevos esfuerzos pero en otros lugares sí que se podría contemplar. Pero claro, lo que has planteado me parece que es una cosa que habría que valorar y evaluar es si realmente hay base social para poder realmente llevar adelante una iniciativa a nivel estatal de gran cara. Entonces, bueno, yo creo que aquí eso es una cuestión de mirar entre los movimientos que pueda haber de todo tipo como has comentado con sindicatos, con grupos de todo tipo, etcétera movimientos sociales pero quizá esta pata es la que se encuentra actualmente como más desarborada. Entonces, yo creo que habría que seguir trabajando en esta línea sin olvidar, como ha comentado antes Carlos un poco el que hay iniciativas que no hay que esperar a ponerlas en marcha como vemos también en la segunda sesión porque son propicias para ponerlas en marcha como el tema de la tarjeta de fresco el tema de los centros de cultiva alimentaria y otras muchas, ¿no? Por lo tanto, hay líneas que ya se pueden poner en marcha y que no hay que estar esperando sea a nivel local o a nivel comunitario y habrá otras a nivel de comunidad autónoma o a nivel estatal que lo que requieran es repensar un poco sobre qué plataformas o sobre qué bases sociales se pueden un poco sustentar, ¿no? Yo creo que en este sentido sí que habría que ir a lo mejor como que graduar un poco dónde poner los esfuerzos pero posiblemente haya que trabajar simultáneamente en varias líneas y en diversos niveles, ¿no? Yo creo que aquí se da un poco ver los grupos que haya y por qué apuestan o por qué o dónde quieren trabajar. Yo hago una duda. En realidad hay que hacer límites. El momento político a nivel estatal se puede aprovechar sigan los límites. Donde hace más falta bases sociales es cuando tienes que enfrentar a un gobierno que no apoya lo que tú quieres. es fundamental la movilización y el base social para por ejemplo en Madrid no en la comunidad sino en los gobiernos donde ha habido avances esos avances todo lo que conquistas es que cuesta mucho o sea, construir cuesta mucho deshacerlo pues no cuesta nada. Ahí sí que es fundamental esa presión social esas bases de decir no, no vamos a dejar que desmontéis lo poco o lo mucho que hayamos podido avanzar. A nivel estatal me parece mucho más estratégico saber si salen los números o sea, dónde hay que tocar para que hagan para que hagan caso y con qué aliadas puede ser lo que tú decías de un movimiento sindical de la parte de los sindicatos que pueden estar pero pueden ver como algo algo propio que no creo que sea ni nada. todo lo que y cada vez más lo digo porque por ejemplo con la vivienda la iniciativa que se planteó con millón de firmas en nada es que hacen así y se la echan para atrás o sea, la base social es importante y es fundamental y pues lo que nos da como legitimidad pero cuidado con los cálculos y más estrategia para conseguir lo que nos da en el libro ¿no? Sí la carta contra el hambre nació tomando vinos en un bar de Carabanchet no sabríamos que iba a tener una dimensión contra el hambre entonces yo creo que ahora para ir a una dimensión estatal tendríamos que hacer como si realmente ya nos lo creyéramos como si nos lo creyéramos sabiendo aquello que decían de ya sí pero todavía no ya sí estamos en condiciones de decir vamos a por una ley estatal pero sabemos que todavía no estamos en condiciones de ir a por una ley estatal ¿por qué? porque esta ventana de oportunidad esta frase no me gusta nada esta ventana de oportunidad dura seis meses dentro de seis meses van a estar colapsados los ministerios y el que llegue el último ya no va a tener gran cosa que hacer entonces el momento para tomar contactos etcétera son estos seis meses no para tener la ley no para tener la ley un año dos o quizá tres pero para sembrar esa semilla tenemos que empezar nosotros por saber si nos lo creemos y podemos decir que somos alguno más es importante contar ya salirse de Madrid y contar con organizaciones que tengan ámbito estatal por ejemplo yo creo que habría que ir corriendo a hablar con COA ah vale también pienso que hay un observatorio estatal de universidades por el derecho a la alimentación que tienes personas en Sevilla en Oviedo hay que hablar con ellos porque tienen su importancia en la medida en que fueron los que contribuyeron a ser un organismo a mí me gusta mucho de su organismo porque es la red de parlamentarios por el derecho a la alimentación que duró el tiempo que duró la rueda de prensa como como ya hay otros y ya no se sabe los que eran y los que no eran pero seguramente algunos de los que fue a esa rueda de prensa con la foto ahora es parlamentario pues también este observatorio nos podría ayudar a captarlos hay que hablar con la FAO la FAO siempre tiene una vistosidad tremenda entonces no es nada difícil encontrar un apoyo de la FAO en nuestro momento entre otras cosas porque la FAO está loca por provocar leyes entonces wow una ley casi hasta que se suya hazmela pero lo que si necesitamos aparte de la apariencia que se puede conseguir esa primera apariencia luego hay que trabajar en serio por saber que tenemos detrás una gente que está apoyando una forma de entender la alimentación una forma de entender la alimentación que va en la línea de la soberanía alimentaria y si no va así no vamos a ningún lado porque una ley sin 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 respaldo social es una ley no vamos a ningún lado La ciudadanía tiene la ciudadanía. Yo creo que hay un gravísimo problema que la ciudadanía también nos ha dado cuenta del gravísimo peligro que está corriendo en la situación en que estamos alimentando a los actuales. Porque incluso se ve nada más que de una manera muy parcial, desde el punto de vista de la toxicidad y demás. Entonces se ve que van las justificaciones, la perdida de ciudadanía, toda la manipulación del mercado y todo eso está bien. Hoy se ven los huertos urbanos como una cosa de hippie, anidrótica, bueno, no tienen otra cosa donde detenerse y entonces se van ahí al huerto. De toda esta discusión, yo creo que generar un tejido social es clave para todos. Porque significa que esos movimientos van a personalizar. No se entendería al movimiento social tan importante como hubo en el tema de la paz si no se entendía todo el problema de la corrupción y de la manipulación que hubo en todo el tema del mercado hipotecario y de la vivienda. Pues él tiene que pasar lo mismo con el tema del mercado hipotecario. Tenemos que crear esa nueva conciencia de la soberanía alimentaria en todo su amplio. Yo creo que aquí hay que haber un esfuerzo también por parte de los colectivos en empezar a incorporar de una manera transversal en esos discursos políticos que tenemos frente al capital y frente a la derecha y demás el tema de la libertad fundamental, tanto por las carencias, por la parte de la acusión como el tema de la manipulación económica y libertad oficial. Yo creo que tendríamos que hacerlo por el mundo. Yo estoy muy de acuerdo y además es que no sé cómo se hace, pero todo el cuadro que ha pintado Santiago de vamos hacia un escenario de creciente competencia por los recursos y lo que fueron las revueltas del PAN en el Madrid es que las podemos tener aquí dentro de cinco años. El tema del agua, el tema de certificación a la que vamos, o nos preparamos y nos hacemos más adaptados y más aprovechando los recursos que tenemos próximos, va a haber un serio problema. O sea, es que antes de que hablamos y la gente nos dice, o sea, el otro día estaba hablando en una charla con estudiantes de medicina, concienciados con el cambio climático y hablaban como si fuese un problema de sus nietos. Y digo, perdonad, pero lo tenéis claro. Entonces, sí, ¿cómo se hace eso? Bueno, yo soy optimista en este momento. Creo que es un buen momento, a ver, en el sentido de que esta confluencia que vosotras habéis evidenciado me parece maravillosa, que es toda la lucha y la pelea histórica por el derecho a la alimentación desde, bueno, pues tantos colectivos como han estado trabajando con grupos vulnerables con la agroecología. Estas sinergias yo creo que van a hacer conectar con las nuevas generaciones, ¿no? En ese sentido, que se movilizan mucho más fácilmente por temas agroecológicos, tienen más conciencia de lo que supone el desperdicio alimentario, pero no lo tenían del hambre. Y el hambre se vinculaba históricamente en, bueno, pues esas energías movilizadoras al espacio de la economía de la salvación de cuatro voluntarios que estaban, bueno, pues ahí con la hucha agitando las monedas, ¿no? Y que generaba como rechazo, ¿no? Como un poco de repelús, ¿no? Y eso se ha transformado, pero se ha transformado en los dos sentidos. No solamente porque desde los movimientos ecológicos se mira que atender precisamente los espacios de la vulnerabilidad solamente va a concluir en esas sinergias, ¿no? Para esa transformación del modelo global, ¿no? Y que eso es también una consecuencia igual que el cambio climático, ¿no? Sino que incluso los que estaban en la economía de la salvación, ¿no? En este sentido, están dándose cuenta de que no les mola ya estar repartiendo alimentos. Y los pobres con los que antes se sentían bien, ¿no? Dando alimentos, ahora les empiezan a decir que quieren otra cosa, que se sienten mal, que les daba vergüenza ir a recoger alimentos. Y empiezan a transformarse incluso desde esos espacios lo que son las iniciativas y las ganas de transformarse, ¿no? Y eso lo hemos ido viendo desde el observatorio, ¿verdad? Pues tanto en los encuentros con Cáritas como con Cruz Roja. Aquí está cambiando algo, aquí se está transformando algo, ¿no? Y se está transformando en una línea que tiene una potencialidad de articular esas sinergias desde las pequeñas iniciativas, ¿no? Y esos experimentos con esa mirada un poco multidisciplinar y seguir probando, conectar con generaciones jóvenes, más entusiastas, enérgicas, ¿no? Y aunar esos esfuerzos, ¿no? Esos esfuerzos que hasta ahora venían dándose la espalda, ¿no? Y me parece a mí, ¿no? Yo soy optimista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!